Por la primera jornada de la Liga Olsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña le ganó como local por la mínima diferencia al calmar. El volante nacional fue titular junto del partido cumpliendo una decente actuación. Jugando en la primera línea volantes, siendo la salida clara de este sector, donde colaboró con su defensa con intercepciones y cortes de balón. Y en el ataque se asoció con su compañía sin ofensiva, donde pudo habilitarlos en el área contraria y hasta la alcanzó para rematar al arco rival. Sin embargo, pese a que eran dominadores, no podían encontrar el gol de la victoria hasta los 67 minutos en que Isaac Kizetelin anotó de penal y se pudieron quedar con los tres puntos. De esta manera, el equipo celeste quiere volver a ser protagonista en Suecia, donde la temporada pasada fue para el olvido, donde ni siquiera les alcanzó para clasificar a los torneos europeos. Veremos si esto lo evalúa el peruano para no renovar su contrato con el Malmo, que se termina el próximo año. Por ahora, toda felicidad en Suecia. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.